Jesús no es un Dios lejano, no tomó distancia del pueblo pecador y desobediente, sino que se unió a su oración y se sumergió en las mismas aguas de purificación, no por sí mismo, sino por todos nosotros los pecadores. Ya desde el inicio de su misión, quiso ponerse a la cabeza del pueblo penitente para abrirle camino e invitarlo a seguirlo. Esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. El Hijo de Dios bajó del cielo por todos nosotros, hombres y mujeres, haciéndose nuestro hermano y continúa elevando su oración filiada al Padre, junto con la humanidad y por toda la humanidad. San Lucas evidencia el clima de oración en el que se dio el bautismo. Mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo y se oyó la voz del Padre que proclamó la verdad sobre él. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso, en todos los momentos de la vida terrenal de Jesucristo, incluso en los más duros y amargos, Él no estaba solo y sin refugio. Él vivía en el Padre y su oración personal se transformará en Pentecostés, en la oración de todos los bautizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!